Y el Adviento ya, como la rosa, va reventando, ya, ya está que da el color fundamental, aquí está el Salvador, ya está que brota el esperado, aquel que es el Salvador. Del Evangelio de San Lucas, capítulo primero, de los versículos 46 a 56. Cuando escuchó María el saludo de Isabel, exclamó, Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hizo proezas con su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó del trono a los poderosos, enalteció a los humildes, a los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió vacíos. Auxilió a Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, acordándose de su misericordia en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María permaneció con Isabel como unos tres meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Sabes una cosa? Así como este rosal nos regala estas espléndidas rosas, así María Santísima nos regala hoy una rosa exquisita de oración, el célebre magnífica, es decir, el canto de gozo por la acción de Dios en ella. Pero que tiene una particularidad, ella es la fundamental para este cántico, porque en ella la humildad, la virginidad, la castidad, la alegría, la sencillez, la pobreza, la santidad brillan al máximo. Y nosotros, no. Pero este cántico de María puede ser nuestro canto también. Si nosotros tratamos de seguir el camino que nos enseña María, de ser humildes, de ser sencillos, de ser limpios de corazón y de vivir felices con el Señor. Como ella podemos decir, el Señor ha mirado la pequeñez de este esclavo, de esta esclava. Y es verdad, porque me llamó para él. Y el Señor me ha llenado de su gracia como a María. Y es verdad. Y por eso como María yo puedo cantar con jacaranda de felicidad que Él nos ama, que Él me ama y que Él, como María, me ha destinado para que cante su amor en el mundo de hoy. Todo cristiano es un discípulo en el mundo para llevar como María el nombre de Dios, el canto del amor de Dios. Que el Señor, pues, nos sostenga en su amor y en su gracia y nos mantenga cada día en este canto enseñado por María. Qué bonito es cuando un hogar se reúne en la noche, rezan el Magnífico y van a descansar, porque el Señor ha mirado ese hogar, lo ha bendecido, ha hecho la presencia de Dios y sigue protegiendo todo este amor. El Señor nos bendiga y nos proteja. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.